La categoría de los pesos completos está tomando mucha fuerza dentro del boxeo, pues nuevos jóvenes promesas se están sugiriendo y muchos de los fanáticos ya empiezan a colocar a varios pugilistas como las próximas grandes estrellas del deporte. Aunado a esto, existe un boxeador que es considerado como el nuevo Mike Tyson e incluso se cree que es el más temido de la división, pues está mandando a la lona a todos los que decidan retarlo. Dicho peleador, se trata de Jared Anderson, quien hasta este momento ha noqueado a todos sus rivales y presume de tener una marca de 13 victorias al hilo. Una cifra bastante alucinante, que ya empieza a hacer ruido en la cabeza de boxeadores como Deontay Wilde, Tyson Fury y Alexander Usyk. Con tan solo 23 años, Jared Anderson ha empezado a generar el cariño del público, incluso varios especialistas creen que su condición lo acerca mucho el legendario Mike Tyson y esperan que en los próximos años el norteamericano pueda probarlo al 100%. Estas son las cualidades de Jared Anderson que lo hacen compararse con Mike Tyson. A pesar de su corta edad, desde su debut a los 19 años, Jared Anderson ha ido puliendo a la perfección su estilo boxístico, logrando así destacar por su manera tan fácil de contragolpear, su cambio continuo de guardia y su perfección a la hora de conectar sólidos japs al rostro y poderosos ganchos a liga. Gracias a todo este paquete de impresionantes atributos, Jared Anderson es comparado con Mike Tyson, pues a su edad, el excampeón mundial también destacaba por tener gran fuerza y velocidad en cada uno de sus golpes, una virtud que de inmediato lo catapultó a la fama. Solo será cuestión de esperar para ver si la nueva joven promesa de los Estados Unidos sigue manteniendo esta gran racha y a mediano plazo obtiene la oportunidad de ir tras algún título mundial. ¡Gracias!